La Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de su ámbito territorial, 311 municipios de la provincia de Barcelona. Actúa directamente prestando servicios y sobre todo en cooperación con los ayuntamientos. Entre estos servicios está el sistema de información territorial de la red de espacios libres, SITXELL, una herramienta de análisis del territorio. Es un proyecto de la Diputación de Barcelona pensado para dar apoyo a los ayuntamientos de la provincia en sus tareas de planificación de los solos no urbanizables. En concreto, es una herramienta, un sistema de información geográfica, que recoge información sobre los espacios naturales y agrarios provenientes de diversos ámbitos, como la geología, la hidrología, la flora, la vegetación, la fauna, los aspectos productivos, de forma que s'incorpora a la información de base que hace posible un planejamiento a escala municipal que cerque este equilibrio entre los espacios ocupados y los espacios naturales. Los principales objetivos del SITXELL son aportar información precisa, fiable y útil sobre los valores ecológicos y socioeconómicos de los espacios libres, ser una herramienta de análisis territorial para dar apoyo a los procesos de planificación y toma de decisiones sobre el territorio, trabajar de forma integrada en la ordenación y gestión del territorio y difundir a la sociedad la importancia de los ecosistemas y de los beneficios y servicios que aportan. En base a la colaboración con centros de investigación, departamentos universitarios, instituciones sectoriales y empresas especializadas, el SITXELL ha podido desarrollar una información cartográfica valorativa de los espacios libres, de acuerdo con los criterios y parámetros de los grupos de expertos. Esto facilita el análisis comparativo, la evaluación y priorización en los procesos de planificación del territorio, a la vez que identifica y pone de relieve los espacios de mayor interés. La información aportada es totalmente compatible con los programas de servicios de información geográfica, cartografía y bases de datos más utilizados. Al mismo tiempo, el SITXELL utiliza un visualizador de mapas que permite que la información pueda ser consultada por un público no especializado, pero sensible a los aspectos de conservación del medio natural. El SITXELL fue finalista el año pasado de los premios europeos al sector público y este año ha recibido el primer premio de las Naciones Unidas al sector público. Aquests projectes siempre los desenvolupem en personal especializado de la casa, pero también en contacto directo con los técnicos de los diversos ajuntamientos. El projecte ha estat exitoso y es una gran eina y estamos muy contentos y agradecemos a las Naciones Unidas el hecho de atornarnos este premio que ve a reconocer la tasca de la Diputación, de los técnicos y también de todos los técnicos de todos los ajuntamientos que hayan intervenido. El SITXELL está pensado para el uso principalmente en el ámbito municipal, pero también se puede utilizar en varias escalas y niveles de decisión. Su aplicación resulta una buena herramienta tanto para los técnicos implicados en proyectos de conocimiento y valoración del medio natural, como para la sensibilización de la ciudadanía en el ámbito de la conservación.